Plans vs Zombies Adventures Plans vs Zombies Adventures es un juego hecho específicamente para la plataforma de Facebook que fue anunciado el 16 de marzo del 2013 haciendo pensar a varias personas que esto era una secuela directa del juego original pero este pensamiento caería estrepitosamente el 20 de mayo del mismo año ya que esa fue la fecha oficial de su salida mostrándonos un gameplay y una atmósfera que no tenía casi nada que ver con lo que tuvimos en el primer juego y sé que muchos de los que están viendo este video ni siquiera llegaron a poder jugar este videotítulo y es por eso que el día de hoy les vengo trayendo sus respectivas 23 curiosidades al igual como lo hice con los demás juegos de la saga pero si tienes el interés de saber mucho más acerca de este juego te invito a pasarte por este video que está apareciendo aquí arriba ya que ahí hablo resumidamente de cómo fue su historia desde su inicio hasta su fin pero bueno, antes de empezar espero que anotes tu presencia en este video simplemente dejándome tu like y suscribiéndote si todavía no lo estás dicho esto sin más relleno empecemos con las curiosidades Número 1 este juego salió únicamente para la plataforma de Facebook debido a que en la época en la cual salió muchos de los juegos que hoy en día recordamos con tanto cariño vieron la luz en esta misma plataforma haciéndola muy popular entre muchas personas y a su vez haciendo que los desarrolladores del juego le presten mucha más atención para finalmente decidir publicarlo en dicho lugar Número 2 este fue el primer juego de la saga en experimentar con gráficos animados en 3D esto para darle un nuevo estilo a la jugabilidad que fue aplicada en esta entrega y no volveríamos a ver este estilo de gráficos caricaturescos de manera oficial sino hasta la llegada del Poe Z3 en el 2020 y no nombro los Garden Warfare o Battle for Neighborville ya que estos cuentan con un estilo de gráficos en 3D mucho más realistas sin asemejarse mucho a los juegos mencionados anteriormente Número 3 este fue el primer juego de la saga que introdujo más personajes humanos aparte de Crazy Dave ya que estos no volverían a aparecer sino hasta varios años en el futuro Número 4 en este juego se reemplazan varias plantas del Poe Z1 las cuales son Popcorn, la cual reemplaza a Papabum ya que ambas explotan cuando un zombie se les acerca otra planta que es reemplazada es Nuez Cascarrabias siendo esta vez por la Nuez Constructora también tenemos a Shandrok el cual se podría decir que fue reemplazado por Zeta Miedica ya que ambos se ocultan cuando un zombie está cerca y por último aparece el Jalapeño Helado el cual reemplazaría de cierta forma la Zeta congelada igualmente del primer juego Número 5 originalmente para este juego se tenía planeado que finalice de una manera muy parecida a la del primer Plans vs Zombies o sea con una batalla contra el Dr. Zomboss pero como el juego fue cancelado todas estas ideas terminaron desechadas tanto así que el jefe de los zombies no aparece por ningún lado Número 6 este fue el primer juego que salió después de la compra de Popup Games por parte de Electronic Arts esto el Julio del 2011 para que luego de este la nueva compañía al mando siguiera sacando más títulos con relación a la franquicia los cuales de seguro ya los conocen Número 7 como muchos no llegaron a jugar el PvZ Adventures piensan que el lanzaguisantes de fuego es originario del PvZ 2 o de los Garden Warfare sin saber que en realidad este lanzaguisantes apareció por primera vez en este juego Número 8 en el arte conceptual de este juego al igual que en los mapas podemos encontrar un par de estatuas de Crazy Dave muy parecidas a las vistas en el arte conceptual del PvZ chino video que si no han visto les invito a que se pasen por ahí Número 9 como algunos saben la función de Rabanne es atacar a los zombies a cabezazos de una manera muy parecida a la vista por Bonchoy en el PvZ 2 pero esta simple coincidencia no se queda aquí ya que originalmente en los primeros diseños de esta planta al parecer si iba a tener una especie de extremidades en su cabeza las cuales se asemejan a un par de guantes de box dándonos a la idea de que su función inicial si era acabar con los zombies a base de puñetazos Número 10 existe un minijuego en la versión china del PvZ 2 más específicamente en la edad oscura el cual trata que los zombies deberán atravesar el tablero caminando por una alfombra que estará en el piso siguiendo las direcciones que esta indique obligándonos a nosotros a plantar alrededor de esta cosa que se asemeja mucho a la jugabilidad vista en el PvZ Adventures Número 11 peta series en este juego ya no explota en un radio de 3x3 a como nos tenía acostumbrados en el primer juego sino que aquí supera sus límites llegando a explotar en un radio más amplio siendo más exactamente un radio de 7x7 Número 12 uno de los minijuegos que más recordamos de la primera entrega sin duda fue el querido Yozombie el cual sería olvidado con el transcurso de los años pero este minijuego regresaría de cierta manera en el PvZ Adventures ya que al ser un juego de Facebook teníamos la posibilidad de invadir a nuestros amigos mandando varios zombies a su jardín también cabe mencionar que este minijuego también regresaría de cierta manera en el PvZ 2 chino Número 13 espárrago en este juego se podría decir que era prácticamente una lanzaguisantes más ya que tanto su diseño como su función son muy parecidos a esta planta pero simplemente diferenciándose en que este poseía un rango más amplio para atacar a los zombies obligándonos a usar casi siempre esta planta por encima de las lanzaguisantes Número 14 como sabemos los gnomos forman una parte importante de la historia de estos juegos los cuales tendrían mucho protagonismo en los Garden Warfare pero lo que no saben es que en este juego estos personajes también aparecen pero esta vez lo hacen simplemente formando parte de la decoración de varios mapas y ya de ahí creo que no hacen nada más Número 15 este juego trae varios zombies nuevos a la franquicia y uno de ellos vendría siendo el zombie con barril el cual ganó cierta popularidad gracias a este juego tanto así que este estaba considerado para aparecer en el PvZ 2 pero como sabemos esta idea fue completamente descartada Número 16 algo parecido también pasó con el zombie impostor el cual también hizo su debut en este juego siendo uno de los más creativos de este cosa que lo llevó a aparecer nuevamente en el futuro pero esta vez formando parte de los zombies del PvZ héroes Número 17 muchos seguramente recuerdan al árbol de la sabiduría el cual nos acompañaría por mucho tiempo en el primer PvZ y pues al parecer en esta entrega también aparecen varios árboles y arbustos que también poseen una vida consciente al igual que nuestras plantas y digo esto ya que igualmente en varios escenarios aparecen estos también mostrando una cara me pregunto si serán familiares del árbol de la sabiduría Número 18 la portada de este juego sería la segunda y la penúltima en mostrar este tipo de perspectivas la cual muestra a las plantas como principales ante los zombies ya que en los demás juegos posteriores a estos tanto plantas como zombies serían mostrados de igual manera sin poner a uno por encima del otro Número 19 como muchos saben los cuervos de los juegos de pvz son muy recurrentes ya que estos simbolizan de cierta manera una atmósfera aterradora entre comillas estos animales aparecen de una manera más recurrente en las versiones del primer juego que salieron para varias consolas y al igual que en estas versiones estos animales también hacen su aparición en este formando también parte de la decoración de varios escenarios Número 20 en la planeación de este juego se tenía planeado introducir a Cactus con una apariencia más de alegría y amigable el cual como están viendo ya contaba con un desarrollo bastante avanzado pero como ya saben este no llegó a ver la luz Número 21 en la fecha en la cual se está realizando este video existe un proyecto llamado Plans vs Zombies Road Trip el cual busca atraer nuevamente a la vida este extinto juego pero no solamente traerlo así nada más sino que también se busca la implementación de nuevos modos de juego y características que no estuvieron en el juego original así que si alguna de las personas que está involucrada en este fangame está viendo este video quiero brindarles mi más sincero apoyo ya que sé que hacer un juego no es una tarea fácil Número 22 el 12 de octubre del 2014 fue el día que los desarrolladores dieron una noticia que a todos los fans de la saga entristecería por lo menos un poco ya que en esta fecha se anunciaría que se cerraría de manera definitiva este juego debido a que consideraron que este no cumplía con las expectativas de la compañía y si a esto le sumamos las constantes críticas hacia este tenemos como resultado lo dicho anteriormente Número 23 y para despedir este juego se optó por regalar a todos los usuarios 100.000 gemas para que los jugadores las utilicen de la manera que más vean conveniente ya que como saben el juego cerraría me pregunto que hubiese hecho yo con tantas gemas y así es como damos fin a un video más para este pequeño canal y como siempre diciéndote que si te gusta pvz te invito a darte una vuelta por el canal ya que ahí encontrarás contenido de todos los juegos de la saga pero bueno ahora vamos con la sección que muchos de ustedes esperan pero que muchos otros desaltan y esos son los comentarios destacados del video anterior que dicen así lookman si youtube no mames aún no te pregunté más contexto en este video ah que nostalgia la voz de loquendo me siento estafado faltan casi dos minutos ok no edit ah ahí dice casi yo viendo la notificación si mi celular quedan 5 de batería yo joder tío joder no tengo nada que hacer así que decidí ver este video el video de pvz más largo y el mejor de todos mensaje salvaje aparece lookman una hora de datos de pvz yo vamos a dale simplemente épico bro que gran esfuerzo le has puesto a esto como dije en el video solo fue un recopilatorio pero igualmente gracias lucario ya te extrañábamos lookman gracias por dejarlo salir del sótano listo bro ya me hice notar aunque ya no eres el clásico sigues siendo genial y no pierdes tu genialidad buen haces tus mamás en un comentario el futuro es hoy oíste viejo bad no apareces en los comentarios destacados oh mi lente de contacto ahora si procedo a despedirme un saludo un abrazo recuerden lavarse las manos y conmigo si todo sale bien nos veremos la próxima semana adiós y conmigo si todo sale bien lavarse a los comentarios y conmigo si todo sale bien a lavarse a los comentarios